Hola, soy Fernanda Gui y hoy tengo el privilegio de estar con una persona que admiro mucho y que tenemos una historia en común. Nos conocimos hace más o menos, estaba tratando de acordarme, pero 20 años, creo, más o menos, si no es 7, 18, hicimos muchas cosas juntos y nos hubiera gustado hacer muchas más, pero a veces no es difícil, las oportunidades no se dan, pero siempre siguió, siguió esta relación, entonces quiero invitar a que conozcamos a un gran artista, que yo tuve la suerte de ¿Cómo le vas, señor? Fernanda, es un placer enorme realmente, después de muchísimo tiempo que no nos comunicábamos, poder verte así, hermosa como siempre y con todo lo que vos decís. ¿Cuánto tiempo hace? Estaba tratando de acordarme, cuando nosotros nos conocimos fue cuando estábamos en la compañía de Sandor, ¿verdad? ¿Ahí fue donde nos conocimos? Tango Vivo, sí. En esa experiencia. ¡Guau! Después con Tango Dream. Y después de ahí nace Tango Dreams, que era este proyecto que con Guillermo fue nuestra primera compañía y vos estuviste desde el comienzo, y lo viste, estuvimos creciéndolo. Perdóname, es muy fácil, yo comencé con Forever Tango en 2005. Sí. Y nosotros ya habíamos hecho... Tango Dream, ya habíamos estado en Tango Dream, ya habíamos hecho Tango Vivo. ¿Por el 2000? Sí, 99-2000. ¡Guau! Aunque no sé qué año es este, 23, 24, 30. Este año no existe, este año no existe. No cumplo años este año, ni lo usé. Yo tampoco, yo tampoco, porque para qué. Escuchame, Martín. Quiero que nos cuentes un poco para la gente que se encuentra con vos ahora, ¿no? Porque hay mucha gente nueva todo el tiempo en esto del tango, se está... Y más con este momento de que estamos todos más conectados con la internet, ¿no? Hay mucha gente que está como descubriendo a personajes que hace mil años que están en el tango. La historia tuya siempre es muy... Cuando vos te vas de Argentina, de una época muy difícil, ¿no? De una época donde te vas detrás de seguir luchando por ideales y por sueños. No vamos a ir al tema político, pero sí es interesante la canción esta que a vos te da la posibilidad, ¿no? De entrar en un mercado nuevo. Y que la sigo haciendo, realmente. ¿Cómo es que se llama? Y a ver si nos podés contar un poquito esa historia. Porque la canción es una canción también que es muy significativa, ¿no? De un momento tuyo también. Totalmente. Yo comencé, mirá, hay un montón de cosas que se están juntando ahora. Como hay mucho tiempo, empezaron a aparecer amigos de épocas que ya ni me acordaba realmente. Y apareció uno... El año pasado, por ejemplo, salimos de gira con Muni Rivero en Colombia. Hicimos un show con Fernando... Bueno, un montón de artistas ahí, me viene acordando de a poco. Néstor Moreno. Raúl Funes, que desgraciadamente falleció hace un mes y algo. Y en esas charlas y demás aparece mi padrino, el primer padrino que tuve artístico, que fue Miguel Sarabia. Yo comencé a los 16 años con folclore. Ah, tus comienzos fueron con folclore, ¿no sabías yo? Claro, sí, totalmente. Miguel Sarabia, tuve el placer de estar inaugurando. Yo soy de Montermoso, que es un balneario, una ciudad ya maravillosa ahora. Pero en ese tiempo era un pueblo, un balneario, iba cantidad de gente y muchos artistas. Empezó Miguel, con su Sarabia Escapé con Ser, y ahí conocí a Cacho Tirao, Los Yandariegos, Opus 4. Con toda esa gente empecé a trabajar, de chiquitito, de joven, de muy joven. Y siempre fui a escuchar y callarme y ver y observar, y así es como uno aprende realmente. Después, en los años 60 y algo, me fui para Buenos Aires y comenzó toda una historia de militancia y canción social, que le llamaban protesta. Para mí siempre fue una propuesta eso, ¿no? Y eso es el arte, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estoy convencido, definitivamente. Y eso me volvió, bueno, momentos muy difíciles. Y tuve que salir del país, en el final del 75. Y en esa época, Martín, no tenías una relación con el tango. Era más una... estabas más dentro de la canción popular, la canción... El tango siempre estuvo, pero para mí era imposible. Para mí era dificilísimo el tango. Siempre cantaba, me acuerdo que era más tango nostalgia que lo había aprendido de Miguel. Y ya hacía algunas cosas de Piazzolla, pero muy así. Para mí era más que nada. También tenés alguna edad, ¿no? La edad tuya en ese momento te relacionabas más con otro tipo de música, ¿no? Es como que te identifica otra... Serrat, Alberto Cortés, todo ese tipo de... Yo digo que el tango entra cuando uno está listo para recibirlo, ¿no? Es que a veces hay gente que fuerza al tango y lo quiere... El tango, él te busca a vos y te busca de una manera mágica, ¿no? Y se te aparece. Tenés que pasar muchas cosas en la vida, realmente, para entender el tango y agarrarte y aferrarte y enamorarte como me enamoré yo y como vos. Pero tienen que pasar cosas muy fuertes, realmente, en la vida, para realmente entender y dedicarte a eso. Entonces, cuando vos saliste, ¿te fuiste a dónde sabías a dónde te ibas o tenías que irte y...? Sí. Llegué a Nueva York. ¡Guau! Un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso que quedaba en la 55 entre quinta y sexta. Llamaba Café Latinoamericano Pan y Canto. Un nombre maravilloso. Y ahí, hasta Piazzolla llegó ahí. Tuve sorpresas increíbles. Me acuerdo que estaba cantando un tema de Víctor Reredia. Yo nací en las orillas negras e inquietas de Montserrat. Y una mujer se sienta en el escenario y se pone a cantar conmigo. Nada, me emociono de acordarme. ¡Guau! Yo me llamaría Hidalgo. ¡Guau! No, no, no. Unas cosas me pasaron en ese lugar. Ahí conocí a Facundo. Facundo Cabral apareció ahí. Apareció en otro... Había dos sucursales. Uno en el Village, en la parte baja de Nueva York. Y ahí nos conocimos con Facundo. Y nos volvimos a ver con Facundo treinta y tantos años después, en San Diego. Que tenemos un amigo en común también con vos, que es Jorge Liberal. Sí, sí, sí. Había llevado Jorge y le digo, Jorge, no quiero que empecé, viste, que ir y decir, mirá, hay un muchacho ahí que te conoce. No, no digas nada. Simplemente me voy a acercar a él. Porque la primera vez que nos conocimos con Facundo, yo llevaba temas que no se escuchaban realmente. Hacía las nanas de la cebolla, la música de Alberto Cortés, la música realmente, no de Serrat. Yo creo que la había popularizado Serrat. Y me acuerdo que Facundo me dijo, vos sos el que cantaba las nanas de la cebolla. Me dijo así. Uy, se acordaba, te identificaba con un tema. Se acordaba. Le dije, Facundo, ¿cómo te va? Soy Martín de León. Hace mucho nos conocimos. Y otra vez, vos sos el que cantaba las nanas de la cebolla. Una cosa maravillosa. Era una época también muy particular, donde había muchos personajes a los que hoy admiramos, recordamos, aprendimos, que estaban también buscando su lugar, buscando su historia fuera, porque tenían que irse o porque no encontraban el espacio. Era una época donde era muy difícil encontrar un espacio. Y vos creés que esa historia que fue tan dura, porque tuviste que dejar a tus afectos más cercano, tu madre, tu cosa más cercana. Pero al mismo tiempo te hizo el ser humano que sos hoy, ¿no? La historia, esa partida tiene que ver con tu carrera, con tu historia. El desarraigo es culero. Y más cuando ya te dicen, no, no podés regresar. Y te mandan unos avisos así, como mandan ellos, subliminares. Entonces me daba no sé qué. Mi madre, me acuerdo, en una charla me dijo, yo te prefiero lejos, pero vivo. Tremendo eso. Qué duro, Martín. Y hay una canción que a mí me encanta, que es más, la hemos incorporado, te acordás, en el show. Pero la canción que a vos te hizo, a veces uno hace un montón de cosas increíbles. Y después es un momento, o un tema, o una circunstancia que te ayuda, ¿no? Que a lo mejor no es la preferida o la que más, pero fue esa la que a vos te dio la posibilidad de pasar a otro medio, ¿no? Que fue No me llames extranjero. Y Rafael Amor también, fíjate, nos abandonó el 24 de diciembre pasado. Y ella también. Y esa es la historia también, Fer, que con el paso de los tiempos. Troy lo decía algo muy significativo. Dice que uno no se muere de repente, sino que se va muriendo de a poco con la ausencia de los amigos. Mi amor, me cantás un poquito, dale, salgamos, vamos a ese momento. ¿Por qué esa canción y por qué en ese momento? No me llames extranjero. Un pedacito. Dale, dale. No me llames extranjero. ¿Por qué has ido lejos? ¿Por qué tenga otro nombre? No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque aculó mi infancia, otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si en el amor de una madre tuvimos la misma luz. En el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi trigo y me cobija tu techo. No me llames extranjero, no me llames extranjero. Tu trigo es como mi trigo, tu mano cómoda mía, tu fuego como mi fuego y el hambre no avisa nunca. Vive cambiando de dueño. Y me llames extranjero porque me trajo, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y se arrepentía de otros puertos. Y siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que nos dejamos de ellos. Los amigos que nos nombran y son de iguales los regresos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, y no me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos. Cuando no existían fronteras, antes, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que roban nuestros sueños. Los que inventaron un día esta palabra, esta triste palabra. ¡Guau! ¡Me encanta! Y ya está, ese tema dice todo, la letra de ese tema. Ese tema cuenta lo que se siente ser extranjero, ¿no? Que a veces uno no... Es impresionante, son sensaciones que están en cada una de las palabras, te producen esas sensaciones de la persona que es un extranjero. Las vive, las siente. Lo que marca es el tema en mi vida. No solamente esa historia de la popularidad y haber estado en el afrodómen, eso ya pasó. En esa época, la radio que me hacía la propaganda a mí, que me estaba promocionando, lo trae a Alberto Cortés, a Houston. Estaba en Houston en ese tiempo. Y Alberto escucha y dice, ¿quién es ese tipo? ¿Cuántos años tenías, Martín, en esa época? ¿Te acordás? ¡Un dedito! ¡Eras un dedito! No, a mí, a mí, sí, más o menos, llegando a los 30. ¿Y? Perdón. Sí, no, no, perdón, 26, 25, 26 años. Entonces Alberto dice, quiero que lo... Él me dice, yo tenía locura con Alberto, ¿no? Dice, quiero que lo inviten a mi ensayo. Él iba a estar con la Sinfónica de Houston. Y ahí nos conocimos. Y hasta el día de su muerte... Por eso digo que a veces son temas que, más allá de que te llevan a un nivel de trabajo diferente, pero también te conectan, te conectan con gente que le está pasando lo mismo y son mágicos, ¿no? Yo me acuerdo... Hasta el día de hoy, Fernanda, hasta el día de hoy... Te trae satisfacciones. Y porque son esas letras que hablan de algo que va a seguir existiendo siempre, ¿no? Martín, yo me acuerdo... Es increíble ese tema. Vos lo escuchás ahora y decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Son momentos... Mirá, yo siempre tengo el recuerdo... Tuvimos la suerte de ser parte de una etapa del tango muy, muy, muy brillante. Yo creo que somos muy pocos los... Porque hoy es muy difícil hoy. Hay tanto, 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 tanto. Es como que el tango se... Hay un sobreuso, ¿no? De la palabra tango y de todo. El baile, la poesía, la música. Es como mucho. En la época, hace 20 años atrás, era como que había muchas personas que tenían algo para decir, ¿no? Y no había tantas posibilidades. Entonces tenías que decir algo muy importante para poder entrar dentro de ese circuito. Nosotros, yo digo siempre, fuimos unos afortunados del tiempo que nos tocó aparecer en el tango. Era un buen momento del tango. Fernanda, en ese tiempo había... Yo trabajaba en cuatro o cinco lugares por noche en Nueva York. Y muchas eran tanguerías. La mayoría era increíble. Y había una valoración también. Un descubrimiento. Yo tengo un lujo en mi vida que es que me hacen apadrinado en una noche los tres Albertos. Alberto Echagua, Alberto Podestay y Alberto Castillo. Pero... ¡Guau! Sí, fue mi lanzamiento al tango real, ¿no? Ese fue, vos decís, que fue contacto con el tango. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que vos dijiste, pasaste de ser un cantor de folclore, un cantor de música de protesta, como se llamaba, a ser un cantor de tango? ¿Cómo fue? ¿Vos tuviste, tenés conciencia de ese paso o fue una cosa muy progresiva? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Puede... ¿Te cuento así rapidito? Sí, no, no, por favor. Bueno, yo con mi revolución adentro, siempre, ¿qué es eso? Traté de hacer una reunión de artistas en Nueva York, pero que estaban... Dando vueltas. Para, por favor, cobrar un dinero, y de ahí hacia arriba, nunca hacia abajo, por favor, y qué es eso que aquello. Está el buchón eterno de siempre. Se enteraron los dueños y no podía trabajar en ningún lado. Me fui a pintar paredes. Pues la hice de pintor. Bueno. Pero me agarré casi una amigdalitis con la cosa de la pintura y demás. Estaba mal. Pasé un momento muy, muy malo. Y se acercó el tío Camus, no me olvido más, que tenía una tanguería, y me dijo, Martín, yo no te puedo ver así. Le digo, no, yo tampoco me puedo ver así. ¡Somos dos! ¡Claro, somos dos! ¡Coincido totalmente! Vos sabés que yo tengo una tanguería, me dice. Si aprendiste cinco tangos, vos sabés, me dice tango. Le digo, no, tío, pero es un compromiso muy fuerte. Era un desafío. Entonces, Alberto Pedernera, no me olvido más, Alfredo Pedernera, no me olvido más, porque con él tengo la anécdota con Astro Piazola, qué maravilloso. Empezamos a ensayar y me volví loco. Me atrapó en tres segundos el tango así, ya le dije, ala, carajo, todo. ¿Cuáles eran los cinco tangos, te acordás? ¿Qué tangos eran los que empezaste? Sí, algunos eran como festivaleros, remembranzas, cantaba algo de Gardel, que ese, no sé, nostalgia. En ese tiempo era más condescendiente con el público, y hacía un poquito más lo que le gustaba. Teníamos que comer, ¿no? No, y aparte era lo que más, la cosa familiar, ¿no? Conocida del público, después te empezás a atrever a... ¿Cuál? En esos cinco tangos estaba balada para un loco. Ay, que yo nunca escuché a nadie que lo haga como vos. Yo me acuerdo cuando... Eso es uno de mis orgullos. ¿Ah, sí? Claro. Entonces fue, después fue por eso que nos presentaron en Canal 9, en Bahía Blanca, con el Negro Lavie, que la hicimos a dúo. Porque el Negro fue uno de los primeros también en cantarlas allá. Yo me acuerdo cuando, que la incorporamos en el... Me acuerdo muy bien, la primera vez que te la escuché estando en la gira con Tango Vivo, habíamos... Una vez habíamos ido a comer todos juntos y decíamos que eran los temas que más nos gustaban y qué sé yo. Vos capaz que no te acordás. Estábamos todos comiendo y yo me acuerdo que vos dijiste, contaste lo de la balada. Contaste algo de la historia de la balada y hiciste así como un pedacito, pero así en la mesa, medio con un poco de cortando la comida y la nada. Y yo le dije a Guille, si nosotros alguna vez hacemos algo, este tipo tiene que hacer la balada. Y fue así que era uno de los temas... Yo me emocioné cada vez que lo hiciste. Y mirá que hicimos giras de varias veces. Tenías una coreografía, sí me acuerdo que lo sentabas, estabas en el borde del escenario, el día que lo hiciste ese, y cantabas subiendo la voz, bajabas al piso, no, era increíble, era increíble. La partecita esta donde lo hacías a capela, ¿te acordás? Y tuvimos la suerte de trabajar con músicos también, ¿no? Que estos chicos ahora, en ese momento, estaban como también empezando, ahora son monstruos del tango, monstruos. Hoy casualmente estaba hablando con un bandoneinista que está allá atascado en Ecuador, y le digo, mirá, Tito Cuella se llama, es de Bragado. Y le digo, vos sabés que esta tarde tengo una cosa para un canal de YouTube con Fernanda Gui, y le empecé a contar. Dije, vos no sabés el quinteto que teníamos en ese tiempo. Un lujo, total. Era un lujo, era un lujo. Yo tengo, digo, lo que le hemos llevado, ¿no? Estaba como muy adelantado también la propuesta. Tango Dreams era, cuando los shows de tango eran con mucha gente, con muchos músicos, con mucha cosa, y nosotros teníamos la individualidad. ¿Te acordás que se trataba de darle? Pero solo era posible, porque lo hemos tratado de hacer después con otros artistas y no. Era posible, porque fue creado con artistas como ustedes. Gente que es grande, que llena, que tiene algo para ofrecer. Porque, por eso era el contexto. Al final, al final la gente creía que eran cinco parejas de baile. Porque íbamos cambiando todo. Era todo uno. Un cantor, una pareja, un pianista, era todo uno. Pero le daba, cada uno tenía algo para decir. Pablo Agri, Pistan Zárate, Horacio Romo. A él. Fue maravillosa, ¿no? En un momento muy duro también. En los recintos nos encontrábamos en una época dificilísima. Acordate lo que nos pasó cuando nos vinieron a buscar en el aeropuerto. Aquellos vivos que dijeron bomba y tiraron un cohete encima de nuestro, ¿te acordás? Que casi nos volvían. Qué arriesgado. Si nosotros éramos, vivíamos en una burbuja, ¿no? Estábamos corriendo en medio de un país donde estaba por explotar y nosotros soñando. Pero bueno, eso es el arte un poco. Fíjate que, si vos vas atrás, tu historia, las cosas más importantes fueron a raíz de momentos de mucha presión social, ¿no? Es cuando uno saca la pasión que tiene y sale, ¿no? Y bajo esa presión. Martín, también hay una parte tuya porque yo siempre digo, hay gente que hace música, hay gente que baila, hay gente que canta y hay artistas. Y yo siempre considero, te considero a vos en esa categoría, una categoría de un artista que vivió su vida basada en el arte. Y sé que sos un pintor también. ¿Cuándo nace la historia con la pintura? Más allá de cuando fuiste a pintar paredes que te obligaron la pintura en el lienzo, digamos. Aprojé poco las paredes. ¿Cuándo nace eso? No, siempre. De chiquitín, siempre me gustó el dibujo, la pintura. En Nueva York, empecé a hacer una serie de trabajos en tinta, no me nevaba el color, el color era como el tango, así un desafío. Y nada, un buen día me dio mucho equilibrio aquí la compañera que tengo, que es algo muy especial. ¿Empezaste en Las Vegas? ¿Empezaste cuando te mudaste a Las Vegas a pintar? Yo me acuerdo de haberte o ya en Los Ángeles ya pintaba. No, no, no. No, fue en Las Vegas, sí. Pues yo me acuerdo de esa etapa. Yo no me he dejado mentir. Joaquín Las Vegas, ¿verdad que empecé con Piazzolla y eso? Chiquita, chiquita, ¿estás presentable? Chiquita fue un pilar importante. En Los Ángeles pinté a Piazzolla y fíjate que la viuda de Piazzolla tiene ese cuadro. ¿Y cómo llegó en el cuadro de ella? Ahí te mandé, te lo regalé. Ah, es increíble. Yo me acuerdo cuando lo vi. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de que estaba en proceso. Yo me acuerdo que vos lo tenías en proceso. Sí. porque era todo muy fuerte, muy fuerte. También me acuerdo... Yo presentando el cuadro y después está ella, Laura, que está con el cuadro. Escuchame, Martín. Y hubo toda una cosa también, yo me acuerdo mucho de que tus cuadros tenían mucha oscuridad en cuanto a los colores. Usabas colores muy oscuros, que era como muy intenso. Y después fui viendo que fue modificándose eso. ¿A qué tenía que ver la intensidad? era porque... Yo no creo que la oscuridad tenga que ver con algo malo. Es más, creo que el negro es la unión de todos los colores. Y es esta cosa de llegar a un cierto lugar. Está bueno decirlo en este momento que estamos pasando. Yo no creo para nada que la cosa de las personas que se visten siempre de negro o las personas que eligen el color negro tenga que ver con algo depresivo o para abajo. Al contrario, creo que tiene que ver con una cuestión de zen, ¿no? Una cuestión de balance, de unificación, de unificar, no unificar. Sobre el poco en el escenario también, qué sé yo. Eso fue... La primera que comenzó con eso fue... Decía que el artista no tiene que... A ver... Cuando se vestís con esos colores blancos, yo me vuelvo loco cuando viene un cantor de tango todo vestido de blanco, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, en serio, me empiezo a pedir helado. Me pasó, me pasó con un compañero y nos matamos tanto de ruido. Ustedes de qué gusto quieren, yo de qué... ¿Te parece que es importante? Importante, el color tiene que ver con la vibra, te distrae. Para mí sí, para mí es mi... No, no, es muy importante, es muy importante que la... Bueno... ¿Eso que qué? Eso lo decía Edith Pia. Ella comenzó con eso. ¿Que el color? ¿Que el color era...? Siempre vistió de negro después, sí. Porque se dio cuenta que la gente mostraba más, no sé. Escuchame, Martín, y es algo que lo pensás... ¿Lo pensaste alguna vez dedicarte a la pintura o es como una parte tuya? Es una parte mía, ¿no? Porque también escribís. Escribo, soy actor también. También. Hay una película ahí que nos ha dado muchas... Te voy a mandar el link para que la veas. Es una película que empezó Gustavo Coletti y me dice yo creo que vos podés ser un buen actor. ay, Gustavo, le digo... Sí, sí, a mí me encanta actuar, imitar. Me encanta eso, ¿no? Pero esto era una... Es una crítica a todas las religiones que nos han jodido bastante a través de la historia. Y empezó así como una idea y se fue desarrollando y ya nos fuimos a... En Tijuana se grabó. Y vos sabés que... Fui nominado a... como mejor actor en Barcelona, en el Festival de Barcelona. La película ganó en la India. Fue un primer premio y fuimos segundos aquí en el Festival de Los Ángeles en Nueva York. Fue por todo el mundo. Mirá. Fue como mejor actriz. Una cosa de locos. Viste las cosas sin esperarse, ¿no? Porque, bueno, pero eso es un artista. Es un artista que no está pensando esa entrega a las circunstancias, al momento, a lo que hay que hacer. Pero una cosa que vos siempre tuviste muy en cuenta es de cuidar, ser muy fiel a tus convicciones. Yo me acuerdo de haber trabajado con vos, que a veces eso lo hace difícil, trabajar con alguien que tiene convicciones porque a veces cuando vos te toca estar del lado de que sos dueño de la compañía y tenés que negociar con el afuera y al mismo tiempo entendés porque sos artista también y comprendés la necesidad. Pero es algo que yo valoro muchísimo porque es muy difícil. Hoy el arte, lamentablemente, está pasando un momento de mucha falta de... Voy a decir, está pasando un momento de transición y creo que tiene que ver porque hace falta gente con convicción que pueda mantener o sostener más allá. Yo sé que a veces tenemos que comer y a veces tenemos que... Pero la convicción hace que... Que podamos mantener un mensaje, ¿no? Me ha criticado mucho y se me sigue criticando pero a mí las críticas no son conflictivas la verdad. Las críticas directamente no escucho pero escucho si vienen bien intencionadas y podemos tener un diálogo y demás. Cuando te atacan, no. Y yo fui siempre criticado por eso. Es más, cuando yo grabo El no me llames extranjero, al año y algo vino el productor y me dijo, mira Martín, vamos a hacer temas de un tipo mucho más popular que se llama Talitar, no viene al caso el nombre. Y le dije que no. No. Pero mirá que podés forrarte, no me forro con otras cosas. No lo hice. Y nunca te arrepentí, nunca tuviste un momento porque yo sé que has pasado como todos muchos momentos que tampoco viene al caso nombrarlos, pero nunca nunca dijiste, ay, bueno, tendría que haber dejado, nunca sentiste eso. No, no, me hubiera arrepentido de eso, de haber hecho eso. No, por favor, no. No, ni lo... Otra cosa... Yo te conozco y sé que no, y sé que pasaste circunstancias justamente por no haber querido hacer cosas que no tienen que ver con tu forma de pensar. Otra cosa que me explica Fernanda, es que hace muy poquito, hace dos años más o menos, me dijeron de ir a Colombia, pero luego el repertorio tenés que cambiarlo, acá el tango, dije, no, no voy. Y a mí me van a imponer que tengo que cantar tal, tal, tal tema, porque a la gente le gusta. No. Me gusta el aplauso difícil, así se lo puse al tipo. A mí me gusta el aplauso difícil, vas a ver que lo logro. Y fue y lo logré. Eso está bueno, ¿no? Yo también creo mucho en el darte, dame la posibilidad, porque la gente a veces le gusta lo que conoce y no le gusta algo pero porque no lo conoce. Dame la posibilidad de dar a conocer que lo que está hecho con buen gusto y con compasión y con entrega. Es muy difícil que el público no lo acepte, lo reciba y lo abrace, ¿no? Cierto. Muy difícil, pero ahí está la cosa. A mí me encanta ese desafío, eternamente. Eternamente. Sí. Estamos en una etapa donde, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo ves a Martín de León si vamos a hacer medio utopía, ¿no? En este momento que es muy difícil ver nada porque no sabemos para dónde qué va a pasar, ¿no? Es un estado de mucha incertidumbre al estar así, ¿no? Parado. Pero creo que el dejar de soñar nadie nos puede lock out eso porque es algo que es de cada uno, ¿no? ¿Y cómo sueña el futuro Martín de León? Yo creo que esto va a tener una gran enseñanza para todos. Algunos la van a utilizar bien, otros mal, como todo, ¿no? Pero va a ser una gran enseñanza. Nada va a ser igual. Yo también creo eso. Yo creo que no vamos a... Y debiera nada ser igual porque si no, ¿de qué sentido tuvo pasar por todo esto, ¿no? Y queremos que sea igual exactamente porque no estaba bien la cosa. Este asunto de los cambios climáticos y demás que íbamos directamente a... Igual la gente ahora comienza a salir y otra vez empieza a hacer más o menos lo mismo. Los boludos van a ser siempre... Y vamos a... La vida nos va a dar el universo, ¿no? Nos va a poner otra vez otra situación hasta que... Es así, lo sabés y es así, es una ley universal, ¿no? Lo que tenemos es que caer en ese pánico y esa locura, esa ansiedad diaria que eso te mata. La peor pandemia es esa, ¿no? Y otras que he visto la cabeza. Pero, ¿qué quiere Martín de León? ¿Qué le gustaría? Si vos decís, bueno, yo puedo elegir, ¿qué te gustaría? Nada, yo quiero cantar, yo quiero que me den escenarios y que sean chiquitos, yo nunca... Esa es otra también, los teatros, yo prefiero un café concerto y de ahí vengo, yo me hice así. A mí me dan... Hace poco, yo no sé si alguna vez hablaste con Muni Rivero, Muni es un tipo hermoso de hablar. No, me encantaría. Y él me decía que el padre, el mundo, le decía, a mí me ponen cuatro cajones de cerveza o de fruta y tiran un paño ahí y eso es un escenario respetable. Es una gran verdad, es una cosa maravillosa. Otra cosa que aprendí de él, que él aprendió de su padre, él se había peleado con alguien muy famoso que casi lo funde y el otro día estaba tomando un café con él y el hijo lo ve y Muni le dice, ¿cómo podés tomar un café con ese tipo de cajones? Y le dijo, hijo, hay que saber perdonar en la vida si no te transformás en ese tipo. En ese tipo. Eso es maravilloso. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil a veces tener la capacidad de perdonar. Lo he perdido y todo eso y quiero hacer eso. A mí no me importa qué está pasando. No, 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 te escucho perfectamente. Se ha perdido la... ¿Volvimos? Sí, estamos, estamos bien. Ah, que no, salió un cartelito que dice que se ha perdido la comunicación. Este, lo que yo quiero es esto, cantar, cantar, cantar y cantar, nada más. Y tenés, estás en un, te digo, tu voz está impecable, Martín, estás, estás en un buen momento, ¿no? A veces uno dice, va pasando el tiempo y tener esa, empezás como a, también a decir de otra forma, ¿no? Es como que uno va madurando lo que dice, ya no es tanto, te preocupa menos la técnica o la... Algo rarísimo a mi edad, hay muchos compañeros que desgraciadamente, pero yo tengo una ventaja grande que nunca he fumado en mi vida, cuando que un cigarrillo. Y hace unos, cuantos, tres años, cuatro años, se inauguró la UNASUR, ¿de acuerdo? Con Víctor Heredia y César Isela estuvimos. Y Víctor estaba muy preocupado por lo que le había pasado en su voz y me dijo, acercate al lado del escenario, o sea, te sabés los temas, ¿no? Razón de vivir y eso, le digo, no lo voy a saber, claro que sí. Cualquier cosa yo te invito, me dice, como una cosa así, natural. ¿Él tenía temor de no poder llegar a atentar los temas? el temor, sino que estábamos a 2.850 metros de altura en Quito. Ah, en Ecuador. Entonces empecé yo a ver el tono, el tono que lo hace él yo nunca pude hacerlo y sin embargo, sí. Bueno, a ver, hace de ese, es un canto altísimo. Entonces me di cuenta que mi voz había logrado un ranch más alto. Casi un tono más en lo de vos. ¡Wow! Es increíble. Martín, ¿me hacés un pedido? Gracias a los cuidados de tu doctora naturista, de tu doctora naturista. Y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo al lado de ella. Y del amor, ¿no? El amor te sostuvo, no sostuvo, te sostuvo mucho durante épocas muy difíciles, ¿no? Eso es muy importante también. Porque nosotros a veces por el ritmo de vida que vivimos, las circunstancias, es muy lindo sentirse bien y estar bien cuando estás en un buen momento trabajando. A veces es muy difícil la gente que entienda, ¿no? Lo importante que es el tener la posibilidad de expresarse. Vos decís, yo digo, no bailo, no creo, no estoy enseñando, ¿no? Me siento que la vida se detiene, ¿no? Bueno, pero tenés un hijo, pero tenés amigos, pero sí, pero hay algo que te mantiene viva, que si vos sos una, vivís por el arte, ¿no? Y entonces tener un compañero al lado de que entienda eso y te sostenga, ¿no? Con amor verdadero como lo hace Noemí, es fundamental, es fundamental, es importante. Martín, me hacés un pedacito de balada, el pedacito... las tardesitas de Buenos Aires tienen ese lluvio, tal vez de tu casa, por Arenales, y lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de ese ángel aparezco yo, me mezclará de penúltimo lincera y de primer posición, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, te reís, pero solo vos me des, porque yo paso entre la gente, los maniquíes me guían, los semáforos me dan, tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran al pasaje. Y así, medio cantando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantado, 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 no ves que va la luna rodando por casa, que un coro de astronautas y niños con un par, no baila alrededor, vení, vení, volás en ti, ya sé que estoy piantado, 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 habilite los amores que vamos a inventar, la mágica locura total del revivir, vení, volás en ti, trai, la, 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 linda, muy linda, muy linda, todos, loco yo, todos, loco ella, loco yo, bien, gracias, 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 te juro que con este, este, esta situación con la que estamos pasando, que nos, me dio tiempo de bajar dos cambios, de la locura en la que a veces uno entra, no, pude reconectarme con un montón de gente, y esto me motiva, quiero, quiero que, quiero que vengan, quiero que vengan acá, ojalá te pueda traer a la escuela, tengo ganas de hacer un espacio para que, la gente no puede no conocer y disfrutar del arte de ustedes, estuve hace poco en Argentina con Marzán también, nos hizo una pequeña, pequeña presentación para un grupo de alumnos, y digo, cuánta gente increíble, cuántos artistas increíbles, y que son parte de mi vida también, ¿entendés? y que, digo, no me, no puedo yo solamente sentir este placer, lo último que grabé hasta ahora fue con Fernandito, increíbles, increíbles, so, no voy a, a dejar de, de intentarlo, así que ojalá Martín, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por, tu entrega, sabés que te valoro muchísimo, y te admiro muchísimo, gracias, gracias, y la próxima vez es en vivo, acá, en Boston, este, si, bueno, te mando un abrazo grande, y bueno, este, quedate, quedate conectado un segundo, yo corto la comunicación, pero sigo conectado, te mando un beso, hasta muy pronto. Chau. Gracias. 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 Gracias.